Alrededor de 400 escolares de Fuerteventura han comenzado a trabajar en la creación de los cortometrajes que presentarán a concurso en el marco del Festival de Cine Educativo Cinefest. En su vigésimo primera edición, Fuerteventura Film Commission ha posibilitado la participación de 15 centros educativos majoreros, batiendo récord de alumnado en la isla. Durante un mes, los participantes han recibido la formación teórica y práctica necesaria para la elaboración de sus propios cortometrajes. El corto ganador de Fuerteventura se decidirá el próximo 17 de junio y la gran final se celebrará a nivel regional el 20 de junio en Tenerife. Parece que este año hemos batido récord de participación de centros, con lo cual agradecemos a los directores y al profesorado los que hayan querido participar, porque pensamos que abrirles la visión a todos esos niños es importante para que contrascan este tipo de industria y más si creemos en ella como posible futuro para la vida. El programa ha proporcionado a los estudiantes los conocimientos básicos en lenguaje audiovisual y las habilidades necesarias para la creación de sus propios cortometrajes de ficción o documental desde la idea inicial, pasando por las diferentes fases de escritura de guión, preproducción, rodaje y edición. A través de Fuerteventura Film Commission, que dirige Nereida Calero, los alumnos pueden contar de manera gratuita, con los materiales y equipos necesarios para poder desarrollar sus proyectos cinematográficos y audiovisuales de manera efectiva.